y hemos trabajado para dar una segunda oportunidad más que merecida a todos los que arriesgaron por España, por su familia, por su gente, en su país y no pudieron en ese momento salir adelante. Este convenio recoge el derecho a una vivienda justa a precio coitativo pero sobre todo recoge algo que psicológicamente es más importante. El derecho a fracasar, el derecho en un momento a hacer una inversión equivocada el derecho a lo mejor a perder un sueldo pero no a haber perdido una vida no a haber perdido la vida de los suyos no a haber perdido el derecho a dar a los suyos lo que todos queremos para los nuestros. Muchos de los que estamos aquí cuando nos levantamos por la mañana pensamos lo difícil que tiene que ser tener un niño menor de tres años, una de las condiciones para acceder a este convenio y quedarte en el paro. Y lo fuerte que tiene que ser cualquiera de esas personas para sobreponerse a eso y decir voy a seguir adelante por encima de la coyuntura y de las dificultades. Solo pido para el gobierno, para las entidades financieras, para los alcaldes, para el tercer sector la mitad de ese coraje y con ese coraje de decir quizá una crisis me hizo fracasar en un determinado momento pero yo voy a salir adelante porque yo soy capaz y este país es capaz. Hoy ponemos las bases para que todos seamos capaces. Son seis mil viviendas. Creo que no es un esfuerzo excesivo que me perdonen las entidades financieras y cualquiera. Es un esfuerzo solidario y conjunto de un país que quiere que las familias de los más pequeños se críen en un hogar en un hogar que les haga sentir la proyección y la cobertura de unos poderes públicos, de un Estado y de un gobierno que quieren que sepan afrontar esta dificultad y que la superemos todos juntos. Hay pocas veces en que un gobierno puede ponerse sentimental yo no lo voy a hacer, pero alguno dirá pues se ha puesto, me he puesto. Sí, sí, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Esto me puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí sentados y que pensamos que tenemos el futuro resuelto porque somos unos excelentes profesionales y no se trata de eso. Es una crisis que ha pasado por encima de todo eso. Pero esto es el mejor ejemplo de que una sociedad solidaria es capaz de ponerse en la piel de todos los que lo han padecido sin ser responsables de ello. Creo que es un ejemplo de solidaridad y responsabilidad. La firma de hoy y el seguimiento de esto porque no es el día que lo firmamos y nos sentamos todos aquí es el día a día en que tengamos que conseguir que esas 6.000 viviendas tengan un nombre y apellidos esas 6.000 viviendas tengan una familia que abra las llaves y sienta que tiene una nueva oportunidad. Y yo solo me comprometo a una cosa y ya se lo he dicho al ministro de Economía y al subsecretario del Ramo que quiero saber mes a mes si esas llaves son de verdad la puerta de la esperanza a algo. Muchas gracias.